¿Cómo te sentiste en la cancha? Son todos los rivales duros porque jueguen mejor o peor, es según nuestra cabeza y bueno, estamos bastante bien de cabeza así que nos va a ir bien. ¿Con el entrenador cómo ves al equipo y cómo lo dirige? Lo dirige muy bien, la verdad que tiene mucha sangre y nos transmite la sangre a nosotras. Comentanos un poquito cómo fue el partido, cómo lo viste vos desde el fondo. Bueno, desde el fondo se vio bastante intenso, bastante ida y vuelta, muy parejo en el medio de la cancha, si bien tuvimos por ahí más posesión de la bocha, pero bueno, son un equipo muy bueno, muy parejo, con muchas chicas de mucha experiencia, algunas de primera A que han jugado, bueno, ahora están en este equipo y bueno, nos costó bastante, pudimos tratar de hacer nuestro juego, que es jugar, tratar de abrir la cancha y después en profundidad buscar a las delanteras y meter los goles, obviamente. Le decías que les costó abrir la cancha, también les podría haber sido más fácil si le habilitaron el primer gol. El primer gol, bueno, fue una jugada dudosa, el árbitro tiene la derecha, si él decide que fue infracción, infracción, nosotras vamos a protestar, obviamente, porque es en contra nuestra, pero bueno, tiene la mano la del árbitro, así que no nos podemos quejar de eso. Melina está contenta porque es el segundo penal que mete y después, bueno, hizo un desvío de corto, era un corto directo y justo se iba afuera, así que tuvo la habilidad de poner el palo para que haga un desvío, así que tiene los dos goles para ella. Vélez jugamos el año pasado, el otro, cuando estuvo con nosotras, partido muy parejo, muy duro, chicas que corren mucho, meten mucho, en pasto se dificulta un poco más, es un partido de mucha traba, pero la cabeza nuestra siempre es la misma, tratar de hacer nuestro juego, mantener el ritmo, ir para adelante y que el otro equipo se adapte a nosotros.